... ... ... ... Boicota a los bancos en Cataluña como protesta pacífica. Ciudadanos catalanes han respondido este viernes a la iniciativa lanzada por asociaciones independentistas... ...sacar su dinero de aquellos bancos que han movido sus sedes de Cataluña. Algunos retiraron la cantidad simbólica de 155 euros. El objetivo de la acción era también condenar el encarcelamiento de los líderes de Omnion Cultural y Asamblea Nacional Catalana. Pese al propósito de colapsar las entidades, la acción se ha quedado en un gesto a pequeña escala. La Caixa y Sabadell, principales bancos catalanes, decidieron trasladar sus sedes sociales a otros puntos de España... ...ante la amenaza de declaración de independencia. 1.300 pymes también han decidido mudarse de Cataluña.